Hola, buenas tardes, soy Lula Koenig. Hoy salimos con Espacio y Confort a visitar Vivero de Lobos. El proceso de un diseño con árboles grandes puede llevar mucho tiempo. La incorporación de ejemplares lo que hace es acortar esos tiempos. Tener un ejemplar es tener una planta que ya está crecida y que puede ofrecer de forma inmediata la solución a la necesidad del cliente. Sombra, privacidad o bien embellezar. Hicimos una recorrida con Micaela para conocer cómo es este vivero especializado en ejemplares. Mi nombre es Micaela Proieto. Yo soy la tercera generación de acá, del vivero de lobos. Nosotros siempre nos dedicamos a la producción de plantas. Inicialmente, cuando lo empezó mi abuelo, lo hizo con todo lo que es plantas forestales y florales y rosales. Cuando mi padre comenzó acá en el vivero de muy joven, tomó la decisión de comenzar a realizar lo que hoy nos diferencia del resto de los viveros y es lo que nos hace únicos, que es la producción de plantas ejemplares de mediano y gran porte. Las plantas de mediano porte, que son las que nosotros llamamos los semiejemplares, son plantas que vendrían a ser plantas adolescentes, que tienen 6, 7, 8 años. Y las de gran porte son las plantas ejemplares, que tienen entre 8, 10, 12 años, siempre dependiendo de la especie. Una planta adulta, como es un ejemplar, no requiere los mismos cuidados que es una planta chica, pero de todas formas tenemos que tenerla vista en el riego, en el suelo, en las hormigas, o sea, insectos, enfermedades, porque es un ser vivo que si bien tiene sus años, hay que cuidarlo. Nos dedicamos al cultivo de estas plantas, tienen un cultivo especial, según el tamaño que se trate. Y también producimos plantas estándar, que son las plantas más pequeñas, porque siempre son necesarias para completar los pedidos de nuestros clientes. Hoy en día lo que más se solicita tiene que ver con las plantas nativas. Todo lo que es de nuestra tierra, nosotros también cultivamos y producimos los ejemplares nativos, que tienen que ver con diferentes especies como el apacho, el jacarandá, el timbó, el chañar, el ceibo, bueno, es una lista muy grande, pero son todas plantas muy lindas y hoy en día los clientes tienen mucha tendencia a elegir esto para poner en sus parques. Nuestras plantas tienen varios destinos, se usan mucho para arbolado público, para municipios, para desarrollos, para barrios, para loteos, para casas particulares también, cabañas, aras, para todo, para hacer parques grandes, parques chicos. Lo que sí, lo que nosotros vendemos con nuestras plantas es tiempo, porque una vez que la planta está plantada es como que ya tenés un parque de muchos años en poco tiempo. En este momento estamos en el sector de nativas, donde hay jacarandá, timbó, ibirapitá, cevil, que es divino, tiene una corteza muy linda. También hace muchos años que nos estamos dedicando a la exportación de plantas. Nuestras plantas nativas son plantas exóticas en otros lados y las buscan mucho. Enviamos a Europa, a Asia, también enviamos acá a Uruguay, a nuestros vecinos. También algo que nos hace diferentes al resto y que para nosotros es un gran orgullo es que vendemos plantas que están envasadas. Es decir, son plantas que se cultivan desde muy pequeñas, nosotros las hacemos en propagación. Las mandamos al cultivo, ahí esperamos la cantidad de años necesarias para que sean un semiejemplar o ejemplar. Y una vez que tienen el tamaño que nosotros queremos para poder vender, las sacamos de nuestro cultivo, las envasamos en un sustrato especial. Siempre es un sustrato orgánico, un sustrato natural, algo que hacemos nosotros mismos también para nuestras plantas. Y las envasamos, como pueden ver, todas estas plantas están dentro de envases. Cuando las sacamos del cultivo y las ponemos en envases, esperamos unos cuantos meses. Todas las plantas tienen diferentes tiempos de crecimiento, pero esperamos unos cuantos meses para que puedan empezar a desarrollar todo el sistema radicular necesario para que después la planta se pueda entregar. Esto hace que la planta se pueda plantar en cualquier momento del año, ya que al tener el sistema radicular desarrollado hace que tenga buenas defensas, hace que su mantenimiento posterior no tenga que ser algo de prestarle tanta atención, sino que con lo básico la planta va a andar muy bien. Y además, nosotros le damos garantías a nuestros clientes, por lo cual, si la planta por algún motivo falla, que no debería, nosotros la reponemos. Olivos. Estamos en la parte, en vivero de lobos, en el sector de los olivos, que pueden ser usados como punto focal, como un punto focal, un olivo. Y después, como están acá, armarte un bosquecito de olivos. Cuando nosotros decidimos tener un ejemplar, no implica que nos vamos a olvidar, porque ya tenemos esta planta establecida en nuestro diseño, en nuestro paisaje, de la importancia del riego. El riego tiene que ser, como siempre, incorporado, respetar las necesidades de este nuevo árbol y del tamaño que esta planta con la que llega al jardín. Esta es la zona dentro del vivero de los semiejemplares. ¿Qué quiere decir? Son plantas de menor edad que pueden ser más fácil de transportar, no vandalizables. Se pensaron para los barrios cerrados, o sea, que sea fácil de transportar, y en el arbolado público. De fondo, palo borracho, añosos. Bueno, y para finalizar, invitarlos a que vengan a visitar Vivero de Lobos. Vivero de Lobos Gracias.